Continuamos con más noticias. Régimen. No hay muchos países que ayuden más a Ucrania que Cuba. Un alto funcionario del régimen de Cuba dijo que no hay muchos países que ayuden más a Ucrania que Cuba en América Latina. Creo que hemos sido uno de los mejores amigos. La Habana se niega a condenar públicamente la guerra de Rusia a Ucrania. El funcionario no identificado puso como ejemplo del supuesto apoyo de Cuba a Ucrania. Un programa de tres décadas de niños y madres afectados por el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 para tratamiento de patología oncológica hematóloga en el balneario de Tarara, cerca de La Habana, con muy buenos resultados. Entonces no hay nadie que pueda decir que estamos contentos con lo que está pasando allí, dijo el alto funcionario cubano. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no podemos aprobar una resolución en las Naciones Unidas que no refleje la complejidad y el papel del comportamiento irresponsable de Estados Unidos y la OTAN al ignorar los reclamos legítimos de Rusia que llevaron la situación a este punto. Agregó en referencia de la extensión de Cuba en la ONU para condenar la guerra de Rusia a Ucrania. Cuba dijo rotundamente en nuestra posición oficial y la explicación de nuestro voto de extensión de que estábamos y estamos en contra del uso de la fuerza, que estamos en contra de una violación de las normas internacionales y el derecho internacional. Pero Cuba también está en contra de la manipulación que está utilizando Estados Unidos para enviar más armas a Ucrania. Cuba favorece el diálogo y las conversaciones de paz, una verdadera solución duradera, no más medidas para instigar a la guerra. Según el alto funcionario cubano, Estados Unidos está tratando de desinformar al pueblo estadounidense y confundir también a nuestra población para encontrar nuevos pretextos y mentiras que justifiquen la injustificada e inhumana política de cerco financiero y económico contra Cuba y su población. La embajada de Estados Unidos en La Habana denunció en reiteradas ocasiones que el régimen de Cuba repite las mentiras del presidente de Rusia sobre la guerra ordenada. Al respecto, un portavoz del departamento de Estados Unidos tan poco identificado dijo que el gobierno ruso se acercó a sus homólogos autocráticos en otros rincones del mundo, incluidos algunos de los actores más represivos y antidemocráticos de este hemisferio. Eso incluye a Cuba. Denunciamos el reciclaje y la repetición por parte de Cuba de la falsa narrativa de Rusia sobre una guerra contra Ucrania al pueblo cubano en los medios de comunicación estatales. Esto incluye la publicación de artículos recientes que afirman que las atrocidades de Bucha fueron fabricadas y las declaraciones del gobierno cubano culpando a Estados Unidos y a la OTAN por el conflicto. Seguimos con más noticias. Banco Central de Cuba aumenta el límite para importar y exportar pesos. El Banco Central de Cuba aumentó el martes el límite de los pesos cubanos que se pueden importar o exportar de la isla por personas naturales de 2.000 a 5.000. Las personas naturales pueden exportar e importar a su salida y entrada del territorio nacional sumas que no excedan los 5.000 pesos cubanos en efectivo, cheques, letras de cambio, pagarés u otros instrumentos de pago o títulos de créditos utilizados en la práctica bancaria internacional. Estableció el banco en su resolución 79-2022. La presente resolución entra en vigor a los 30 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la República. La nueva resolución del banco, la resolución 276 del ministro presidente del Banco Central de Cuba de 15 de octubre del 2019. Entonces el límite se estableció fue de 2.000 pesos cubanos. El banco estableció también que la importación y exportación de piezas desmonetizadas y especímenes de pesos cubanos con carácter numismático o patrimonial están sometidas a las regulaciones específicas dictadas al efecto. Queda prohibida la entrada y salida de pesos cubanos en efectivo como envío por la vía postal aérea y marítima en cualquier denominación u otros instrumentos de pago o títulos de créditos utilizados en la práctica bancaria internacional. El Banco Central de Cuba advierte que a las personas naturales que incumplan los dispuestos en la presente resolución se les aplica la sanción de decomiso de conformidad con lo previsto en la legislación aduanera sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. La medida se anuncia cuando el peso cubano sigue perdiendo valor ante el dólar, el euro y la moneda libremente convertible en el mercado informal. Según el medio independiente El Toque, el martes un euro cuesta 125 pesos cubanos, un dólar 108 pesos y una moneda libre convertible 117 pesos. El régimen de Cuba reconoció que en el país hay una inflación sin precedentes después de la llamada tarea ordenamiento. El ministro de economía Alejandro Gil Fernández dijo el pasado febrero que el gobierno enfrentará la inflación con el incremento de ofertas en moneda nacional, lo cual no se logra de un día para otro pues ello ha estado restringido por la escasez de insumos, fundamentalmente en la actividad agrícola y en la industria, debido a la falta de divisas y este problema por el bloqueo del COVID-19 y por las medidas del gobierno norteamericano dirigidas a evitar que entren remesas a Cuba. Cuba fue el país más miserable del mundo en 2021 por una inflación anual vertiginosa de 1.221,8% según el índice anual de miseria. El economista Stephen afirmó que ese nivel de inflación no fue sorprendente, dada la devaluación del peso en Cuba en un 95% durante el 2021. Las devaluaciones de la moneda conducen a un aumento de las tasas de inflación, de hecho, luego de una devaluación la inflación aumentará y también lo harán los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones, en el país que ha devaluado su moneda. La inflación robará cualquiera de los posibles beneficios competitivos a corto plazo que podrían acompañar inicialmente a la devaluación. Esto es exactamente lo que sucedió en Cuba. Por supuesto, no es miserable Cuba si es favorecido por el partido y recibes un préstamo que tendrá una tasa de interés real negativa de aproximadamente 1.219%. Seguimos con más noticias. Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba, no a quienes violan los derechos humanos. Nuestra política hacia Cuba es ante todo apoyar al pueblo cubano, su bienestar político y económico y sus derechos humanos. Esto significa que estamos comprometidos con la rendición de cuentas de los funcionarios de gobierno cubano involucrados en abusos contra los derechos humanos, dijo un portavoz del Departamento de Estados Unidos. Según la citada fuente, la política de administración de Biden hacia el régimen en Cuba está marcada no sólo por las protestas del 11 y 12 de julio del 2021, sino también por la alineación de La Habana con la propaganda de Rusia sobre la guerra ordenada por el presidente Vladimir. La administración trabaja en estrecha colaboración con el sector privado y otras partes interesadas para hacer que internet sea más accesible para el pueblo cubano. La administración apoya los esfuerzos globales para contrarrestar la censura de internet, las restricciones al acceso al contenido y los cierres. Incluso en Cuba hemos esforzado ese apoyo desde las protestas nacionales del 11 de julio y continuaremos haciéndolo. Cuba es uno de los países donde están amenazados los derechos humanos y hay impunidad para los perpetrados, dijo este martes el Departamento de Estados Unidos en su informe anual 2021 sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo. El portavoz del Departamento de Estado declaró que Washington ha formulado principalmente su política hacia Cuba a través del compromiso con los líderes cubanoamericanos y partes interesadas que representan diversas opiniones mientras trabajan para ayudar a elevar las voces de los manifestantes en Cuba. El gobierno de Estados Unidos trabaja con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos para facilitar donaciones privadas y otras exportaciones de equipos médicos y relacionados con la salud. Alimentos básicos y productos básicos de tocador e higiene directamente al pueblo cubano. Seguimos comprometidos con las políticas que promoverán las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.